El Tokyo Game Show se ha transformado en un evento en línea y por supuesto uno de los datos expositores es Square Enix, quien ya nos había presentado su alineación de juegos para la ocasión días atrás, pero con el gran faltante de la franquicia Nier entre los proyectos a pesar de ya tener conocimiento de dos nuevos juegos que están en desarrollo, Nier Reincarnation, el proyecto para móviles, y Nier Replicant 1.2, una versión actualizada del primer Nier, pero el día de hoy las cuentas oficiales de Nier nos han confirmado que estos juegos estarán en el Tokyo Game Show y podemos esperar muchísima información de los mismos, así que preparen sus agendas para el 24 de septiembre, que Square Enix ya hasta nos ha dejado el en vivo en YouTube, para que no nos perdamos ni un segundo de todas sus novedades, el enlace al en vivo lo dejaré en la descripción. Las cuentas oficiales promocionan al evento con el título, tenemos una cantidad decente de nueva información. Y bueno, sí, ese es el título. Conociendo a Taro, él mismo lo eligió, y no sé si es una forma sarcástica de decirnos que en realidad decente es no mucha o quiere trollearnos y va a ser un montón honestamente. La verdad no sé qué esperar con todo esto. Entre los invitados que estarán acompañando el anuncio tenemos a la santa trinidad de creadores de historias bien fumadas, Yosuke Saito, Keiichi Okabe y por supuesto el cabeza de luna y vendedor de alineas de Emil, Yoko Taro. Pero además de ellos los acompaña el Takahisa Taura, quien fue el director del gameplay de Nier Automata y sabemos está trabajando en un posible rediseño del gameplay del Nier Replicant versión 1.2. También el actor de voz de Grimoire Wise en japonés, Hiroki Yasumoto. También tenemos a Saki Ito, representante de Toy Logic, empresa que está a cargo del desarrollo del Nier Replicant versión 1.2. Y Daichi Matsukawa, representando a Ab Libot, quienes están encargados del desarrollo del Nier Reincarnation. Con esta cantidad de invitados podemos asegurar que las locuras no harán falta, pero me hacen especular de qué tópicos podrían abarcar en las presentaciones. Entre mis suposiciones será que veremos finalmente gameplay de Nier Replicant 1.2. Les sabremos cuál fue la decisión entre la polémica interna de Yoko Taro y Takahisa Taura, que es entre modificar totalmente el gameplay del original o solo ajustarlo y pulirlo para equipararlo con nuevos juegos de acción. Seguro tendremos más composiciones musicales, recordándoles que todo el OST será grabado nuevamente por Kei Ito Kabe, posiblemente algunas nuevas escenas de los añadidos que tendrá el Replicant versión 1.2. Tal vez una fecha estimada de lanzamiento. Lo digo que sea imposible tengamos una exacta, pero lo más probable sea solo la temporada más cercana en la que va a salir. Pero mis apuestas vienen al primer cuarto del 2021. Sobre Reincarnation, lo más probable es que tengamos la fecha de salida oficial, la cual si la veo para este mismo año, teniendo en cuenta todo el avance que Appleibot ha mostrado con la beta cerrada que hicieron del juego hace poco. Y muchas pistas tanto dentro como fuera del juego dan a entender que al menos están preparándolo para que tenga una versión en inglés, lo cual abre probabilidad a que si no es simultáneo, tendremos eventualmente una versión global del juego gacha que podemos disfrutar en nuestros móviles. En la imagen del anuncio también vemos la imagen promocional de 2B de Nier Automata. Posiblemente sea solo por cuestiones de marketing, porque bien sabemos que el culazo, perdón, 2B es básicamente la cara que representa la franquicia Nier hacia el público. Pero de pronto que sea alguna pista de que podamos esperar algún tipo de contenido de Nier Automata, no podría asegurarlo, tal vez solo estoy siendo paranoico y simplemente como dije es para apoyar el marketing del anuncio, pero nunca digan nunca. Ahora sé que esto no es parte de la franquicia Nier, pero nunca pierdo la esperanza en que haya algún tipo de anuncio de Drakengard en alguna manera. No tendría sentido anunciarlo actualmente ya que a pesar de que es una franquicia muy de culto, es bastante sabido por la comunidad las conexiones directas entre ambas sagas y un anuncio importante de Drakengard opacaría los estelares que son estos dos nuevos proyectos. Pero hey, el 11 de septiembre es el aniversario de Drakengard, también conocido como Jagun Jagun en Japón, así que de pronto y algo nos tienen bajo la manga al respecto de esta saga de juegos. Por último también se ha anunciado un evento en vivo especial dedicado a Nier y su décimo aniversario, que recordemos este es el año en que la franquicia los cumple y está programado para el 26 de septiembre, o sea dos días después del evento de Tokyo Game Show, sin embargo lo publicitan como un evento casi sin información nueva. Es como que nos dijeran que si va a haber información nueva, también deberíamos esperar mucho sobre él, ya veremos qué sucede. Por mientras solo nos queda esperar el gran día, este 24, yo estaré al tanto de todo lo que comenten. El primer lugar en donde publico todas estas noticias es en mi Twitter, así que si aún no me siguen hagando y ya después a lo largo del día estaré trabajando un resumen con todas las buenas normas que nos hayan dejado ese día para subirlo aquí en YouTube. Por ello no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos contenidos de la saga del Cabeza de Luna Atar. Sin más que decir, me despido y nos vemos en otro.